El muchacho estaba parado detrás de un poste con la matraca, con la matraca en la mano. Observando con ojo atento y bien despierto, ver el horizonte, el horizonte nublado. ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 No pude entrar la muerte, no pude entrar, los treinta con su muchacho le hicieron arrancar. No pude entrar la muerte, los treinta con su muchacho le hicieron arrancar. Compañero Marco Antonio Leti, presente! Compañero Marco Antonio Leti, presente! Ahora! Y siempre! Ahora! Y siempre! El lucho hasta vencer, a morir, hasta vencer, a morir! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música El muchacho estaba parado detrás de un poste con, con la matraca, con la matraca en la mano. Amén.